Música 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 Bueno por el tema nos piden el tema del pirumbo Vamos a tratar de complacerlos en breves instantes Cómo andan con gusto Nomás avísenme Música Música Parece que va a regresar Mis amigos del grupo Jinxos Y es que, en qué tiempo más o menos, para que le cedemos el espacio Mientras seguimos tocando buena música hoy Ya que estamos trabajando con mis grandes amigos del grupo Ginsu Ya hace ocho días estuvimos trabajando juntos Y bueno, pues qué mejor hoy alternar en esta gran fiesta En esta fiesta patronal de San Cosme y San Damián Hoy voy a tocar esta melodía que por último, en estos últimos tiempos Están en una de los temas editadas, los temas con huepa Y bueno, pues nos llegó esta melodía muy especial del grupo Ginsu Ya le fuimos a pedir permiso si la podemos tocar Ya que es un tema editado del grupo Ginsu Como no, con gusto, gracias a mi chaval Héctor García Esta canción para la gente que le gustan las cumbias con huepa El tema se llama Juego, Juego de Amor ¡Bailamos! Vamos a seguirnos con esa melodía No queremos que nadie se me quede sin el alma junte con huepa El honor al grupo que dejó historia Con su buena música en Nueva York Hoy presentamos esa melodía al ritmo de huepa ¡Hepa que! Baila, goza, goza, baila, baila, goza ¡Escúchalo! ¡Vámonos! Para que lo bailes hoy Pero queremos ver la pista llena ¡Venga la música, damas y compañeros! Que nadie se me quede sin el alma junte con huepa Y todos, 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 todos Todos a bailar ¡Escúchalo! Para mi chamaco el nene Fue con nosotros Como lo hace para mi chamaco ¡Coco con palo! ¡Sí! Hoy en la fiesta De San Cosme Machatecosco En honor A San Damián Y San Cosme Hoy en San Món de Fiesta, ¿cómo no? ¡Ahí! En honor Al grupazo Jinsu ¡Sí! ¡Ajá! ¡Mira cómo suena! Para todo mi cuerpo técnico esta noche Ese jefecito Para Héctor Ismael Ismael La Colana Castillo Me siento morir Échale mi Héctor No lo miro a la gente Gracias No lo miro a la gente ¡Ahí! No lo miro a la gente Quisiera tenerte Para Peque Lula Saúl Maluma Vinen el Pablo Para Bucky La Flanca ¡Sí! Todos en Whistler Para el Papa Saúl Y los Cachar Largas ¡Ay, güey! Échale mi Ronas Como nos dijo Simo, chamangos Se termine el sanguicho ¡Ajá! Amén Como un nuevo día ¡Ahí! ¡Tona Comisión! ¡Dos mil diecinueve! ¡Me quedé con Érico! ¡Lengo Níñez ¡Gracias! Esa noche Familia Carrero De Tayometla Para Blanca y La Peque Lula Y Mookie Con nosotros ahí Otro cancho para Mechamagos La Pichona y el Tavi Ese es Pichona y el Tani Hoy siempre coman las gracias Baila, goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila ¡Algo con UEFA! Todo comenzó Como un juego de amor Yo sé que te conocí ¡Ajá! Yo me enamoré de ti Sé que por a perderte no sé Yo te di mi corazón Quisiera perderte no sé Yo sé que me he perdido ¡Vámonos! Yo me siento morir ¡Échale a mis orejas! Todos los ruidos ¡Dayometa en las galas! ¡Ese es todo! ¡Ajá! Yo me siento morir Es el juego de amor Yo me siento morir En honor Al grupazo Jinso El maestro El que dejó historia En Nueva York Hoy lo recordamos como no Después de esta canción Nos vamos Con la música de carnaval Y se vengan pa' FML Y en presentes hoy Johnny Cachorro Peñolino Pandímetro y Scrapi Conoce Pandorono Y Conoce Cicuente Eso es Pitufo Comanace Perdón Cococombalo Bacanamase Mi chamaca Y la nena Inés La nena Inés Hoy siempre Comana Gracias La saludamos Con mucho Con un Comanace Perdón Comanó Cococombalo Ajá Última cumbia Y nos vamos Con La música de carnaval Eso Para llamar Tlaxcala Siempre Mario Guido Esos Morros Cruz San Cosme Fanáticos Jerry El Mookie Chiquis y Mis Carnales Para Guido Ese Guido Puno Guido Siempre Yo meto Tlaxcala Mmm Cuando miro a la gente Que, 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 que,?! ¿Qué es eso? ¿Por qué te enviaste? El corazón se mata Soy Ernesto Noche